Hay una fecha que la comunidad del Liceo Bernardo Higgins espera y celebra. Es su aniversario en el mes de junio. Y no solo la actual comunidad escolar, sino que de manera muy especial, sus exalumnos la recuerdan con gran cariño. Incluso llegan desde distintos puntos del país y participan orgullosos del desfile dominical. Este 2017 el Liceo Bernardo Higgins, ex liceo de hombres de Iquique, cumplió 131 años formando generaciones de iquiqueños, mientras que el Centro de Exalumnos celebró 81 años de existencia. Decirte las emociones que uno siente de ver a personas ya con 80, 90 años felices, orgullosos, de compartir con nosotros es una alegría que no tiene nombre, ¿verdad? Trabajar así, trabajar por eso, con verdad para estar tranquilos y felices. Recordarle a la comunidad de Iquique que este prestigioso establecimiento cumple 131 años. Y es de aquí donde salió lo más valorado de la sociedad de la época, puesto que casi todos los profesionales que hay en estos momentos egresaron del glorioso Liceo Bernardo Higgins, ex liceo de hombres. Uno de los momentos más significativos de esta celebración fue la entrega de medallas a los años 1947, 1955 y 1967, así como también distinciones a exalumnos destacados. Es emocionante, digamos, no todos los días se cumplen 50 años, y además en compañía de los ex compañeros nuestros, más emocionante todavía, así que ahora cumpliremos con nuestro deber cívico de desfilar y estar figurando como un buen Iquiqueño. Empecé en el Liceo al 66. ¿Qué se siente? Bueno, haber salido, haber entrado al Liceo como un niño, como un infante, pasar los seis años y regresar como un hombre, un hombre joven, lleno de planes, y después de tantos años y senos nos podemos encontrar en nuestra tierra, y ya siendo médico y viendo pasar lo que han sido los pasos por esta vida, que yo no me puedo quejar. Mis compañeros se acordaron y quisieron premiar mi trayectoria periodística, mi trayectoria como profesor, mi trayectoria como editor, todos los grados y posgrados que he logrado. Entonces, me gusta compartir con Iquique mi doctorado en Sevilla, mis magísteres en Italia, en Boloña, y todo lo que he logrado nunca se me ha olvidado, que soy del barrio en que salí de acá, y ahí en Arturo Fernández, consejen nomás. Pero sin duda, los que más se lucen son los integrantes de la banda instrumental de exalumnos. Encierra un sinfín de cosas que son con palabras difíciles de definir. Lo único que les podemos nosotros como Liceanos es el amor puro a nuestro establecimiento, en agradecimiento de formar lo que hoy día somos, hombres de valor y de principio, y cuando se llama, es un colegio donde, cuando se llama, es parte del patrimonio ya cultural de nuestra ciudad. La entrega de los estandartes es otro de los momentos emotivos de la ceremonia. En esta oportunidad lo recibió quien no solo fue alumno de este emblemático liceo, sino también docente y llegó a ser el director del establecimiento. Realmente un honor tremendo para mí, me eligieron que, me pidieron que lo hiciera, y bueno, estoy haciéndolo, comprometido siempre con el liceo. También participó el estandarte del Centro de Exalumnos de Santiago. Bueno, hay una tradición, yo viajo todos los años trayendo el estandarte de Santiago, de los exalumnos, con residencia en Santiago. Vienen de todas partes, Sandy viene de Antofagasta, por ejemplo, yo vengo de Santiago, y otras personas también vienen de Arica, por ejemplo, así que, ¿y a qué nos reunimos? Y aunque estos exalumnos no dejan de agradecer la formación que el liceo les dio, sí critican la falta de interés del actual alumnado por integrar la banda del establecimiento. Es algo realmente entre pena, tristeza y molestia también. O sea, el liceo se caracterizaba por tener una banda, fue referente de formaciones de mucho tiempo, y 50 años yo creo que se perdieron en la nada. Es un llamado a atención a la autoridad, a quien sea responsable, en fomentar esa actividad muy buena para los niños. Nos ha costado mucho formar esta banda, puesto que hasta el año pasado nosotros funcionábamos con 18 alumnos. Hemos motivado por todos lados, pero solamente ha sido parche. Ha sido parche y ahora, por ejemplo, para cumplir esta actividad, logramos formar una banda parche, porque los alumnos ya no están motivados. Hay una crisis institucional en todos los colegios y a todos nos está pasando lo mismo. Luego del desfile en la Plaza Prat, hubo una formación en el liceo, entrega de distinciones a integrantes de la banda, cerrando la ceremonia aniversario con un esquinazo. Será hasta el próximo año, cuando nuevamente estos exalumnos manifiesten el cariño y agradecimiento que sienten por este centenario liceo público iquiqueño. ¡Gracias! 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 Gracias.